Muy buenos días y bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la mañana y tarde de hoy. Como lo podemos apreciar en nuestras imágenes satelitales, a lo largo de la madrugada se registraron lluvias importantes, inclusive con descargas eléctricas en sectores de Choco, litoral de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y en algunos sectores del Océano Pacífico Nacional. Al igual que en los límites entre Antioquia y Santander, donde se registraron lluvias de moderadas a fuertes e inclusive con actividad eléctrica. Lluvias de menor intensidad se registraron para Norte de Santander, Altiplano Cundiboyacense, Cafetero y Norte de Tolima. El pronóstico para la ciudad de Bogotá nos advierte condiciones bastante nubladas y algunas lloviendas dispersas, especialmente sobre los cerros orientales, condiciones que se atenuarán a lo largo de la mañana. Para la tarde, hacia mediados de la tarde, se estima aumento la nubosidad en amplios sectores de la ciudad y lluvias al sur, norte y cerros orientales, tanto de la ciudad como de la sabana. El pronóstico a nivel nacional nos indica lluvias de moderadas a fuertes, especialmente en sectores de Bolívar y algunos sectores del noroccidente de Córdoba, el resto de la región con condiciones secas y nubosidad variable. San Andrés y Providencia con algo de nubosidad y lloviendas dispersas para la mañana. La región pacífica bastante activa, lluvias de moderadas a fuertes e inclusive actividad eléctrica sobre todo el litoral pacífico. La región andina con lluvias importantes especialmente para sectores de Antioquia y Santander, lluvias de menor intensidad para Norte de Santander, Altiplano Cundiboyacense, Norte de Tolima y Eje Cafetero. El oriente del país con algo de nubosidad y lluvias especialmente sobre el pie de Monte Llanero. Al sur del país tendremos nubosidad variable y algunas lluvias se registrarán especialmente para el occidente de Guainía y algunos sectores de Amazonas. El pronóstico a nivel nacional nos advierte aumento de la nubosidad en amplios sectores del territorio nacional con lluvias importantes en la región Caribe especialmente para el centro y sur de la región en sectores de Córdoba, Bolívar y Sucre, San Andrés y Providencia con algunas lloviznas dispersas a lo largo de la tarde. La región pacífica con lluvias de moderadas a fuertes e inclusive actividad eléctrica especialmente en Chocó. La región andina con lluvias en sectores de Antioquia y Los Santanderes, lluvias de menor intensidad para el Eje Cafetero, Altiplano Cundiboyacense, Valle del Cauca y Cauca. La región orinoquía con nubosidad variable, algunas lluvias se registrarán para el pie de Monte Llanero, Bichada y Meta. Al sur del país tendremos abundante nubosidad y lluvias concentradas en Guainía, Maupés y Amazonas. Las alertas vigentes son alerta roja por niveles altos en el río Inirida y río Meta, alerta roja por alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina, alerta naranja por niveles altos en el río Arauca, alerta naranja por probabilidad moderada de alisamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en las regiones Amazonía, Andina, Pacífica y Orinoquía, alerta naranja por probabilidad moderada de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina y alerta naranja por oleaje y viento en el centro de oriente del Caribe colombiano. Recuerden que para ampliar esta información pueden consultar nuestra página en internet www.ideam.gov.co o comunicarse las 24 horas del día con el meteorólogo de turno. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone de Android. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!